Música 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 Parame volvía Piensa en tu futuro Música Música Problemas en la ciudad Rudy Mensaje para vos Rudy Mensaje para vos Rudy Mensaje para vos Rudy Mensaje para vos Rudy Oh 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 Para revolver Ah Ah No 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 Me aleja de boca, las tumbas para los puertos, las flores para sentirme bien, la mina es para vivir la camarón, la mina es para vivir la mejor. Cala, 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 calavera. Cala, 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 calavera. Cala, 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 calavera, calavera. No quiero morir sin antes haber, amado, pero tampoco quiero morir de amor. Tantas heridas y llanitos invaden mi corazón ¡Dale! Invaden mi corazón Invaden mi corazón Invaden mi corazón Invaden mi corazón